...con alegría, esa era la sultana, esa es la que quería, le digo a mi corazón, esa es la que quería... 150 pesos daba la viuda por el gacho, 150 pesos daba la viuda por el gacho... ...de la viuda por el gacho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.